Yo pensaba, gente, que podríamos pedirle a tu hermana, que nos den la mamá, en el sentido que yo sé que ahora te voy a trabajar de temprano. Entonces yo me voy con tu hermana, tu hermana a mí lo llevamos, a tu mamá y a tu papá, tu papá lo traemos con vos y la llevamos a tu mamá al salatón. Yo me quedo con ella y vos con tu papá. ¿Qué te parece, José? Pero, eh, lo que podés creer, mirá, ya me están escribiendo, ¿no? Los vamos ahí al grupo, oh, esta noche estamos en el pecado frito, seguro, seguro eso. Yo te he preguntado. Para el grupo hasta hoy mismo, mirá, muchas gracias, ¿sabés qué? Impresionante. Pero por favor, no sé, escuchadme. Yo te voy a hablar de algo mucho más importante con ese amigo, lo pejado, ese hombre que me dice que tiene, basta. Y ya está. Hace diez minutos que te estoy diciendo la cosa y te digo, ah, otra cosa. Con esa carada acababa de darme un salatón, ¿sabés qué? ¿Qué es? No, impresionante. Yo lo que ponga, pero bueno, por lo menos lo que yo lo hago, ese es el porno, sí, va, sí, ya está. Por favor, por favor, te estoy contando algo muy importante. No, sí, claro. Yo más allá, al mediodía, escucha, al mediodía, me encontré con el dueño de este, que tiene el negocio entre el puesto de revista, con tu web, con ustedes que conocen, y me dijo, doña Matilde, ¿usted miró cómo maneja su suegro? Y me dijo, no, ¿por qué? Dice, porque la llevaba pobrecita a su señora en el auto, iba rapidísimo, pobrecita, ya venía, se podía mover. Cuando ella hizo, la dejó en la puerta del salatón, y él se fue, la dejó sola. Cuando volvió, le dijeron, pero señor, ¿cómo era de trabajo su esposa que va a tirar el piso? Le dijo, ¿qué hacemos cálculo? ¿sabés lo que contestó? Y se le dijo, bueno, yo me tenia bien como a dos o tres cuadras, porque si yo dejo la boca, a mí me lo choque. Entonces, se fue a llevar el auto, a tres cuadras, ¿le importa más el auto que la salud de mamá? No sé, José, José, ¿me escuchás? Sí, me escuché, me escuché. ¿Cómo te lo vas a hacer el siguiente? No sé, acá lo voy a botar viendo, ¿no? No, 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 pasarlo a casa. Mira, yo, yo voy a botar a casa, mientras tanto, algo, no me acuerdo. Ay, ¿qué клиja a comer? Eh, ¿qué por qué? Eh, ¿qué con tu libro? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ¿por qué no te sentás ahí en el sillón? Que lo supe con tu papá, tenemos que hacer acá un minuto. ¿No se me permite? Bueno. Me voy a dar un teléfono y voy a dar un tiquito acá. Me quedo acá, pequeño. No, 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 no. Ya mamá. Esto es un chico. Ya. Vos cortate mi dedo. Te voy a quedar con tu dedico. Si, si, si. A ver, ¿dónde está pasando acá? ¿Ves o no? Vení, vas a volar esta lección. Mejor. 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 O link ahora. Mejorame. Vamos en pude. No, te voy a abrazar yimana. No. ANG Jesusompatado. Claro. No.